...el mecanismo, por el enlace y por ti. Adelante. Bueno, muchas gracias Rosendo por la invitación y la confianza que siempre depositás en mí. Gracias a Alcárez y a la embajada de Estados Unidos por fomentar y alentar una visión histórica que en vez de dividir, unifique a dos grandes países de América como es Estados Unidos y Argentina. Bueno, me toca a mí aproximarme a la figura y digo aproximarme porque voy a hablar de Dorrego específicamente en cuatro momentos de su historia. No voy a hacer un raconto de su vida sino lo voy a tomar en cuatro momentos distintos a Dorrego y bien distintos en su manera de entender la política, su manera de entender la acción. Y son cuatro momentos de los cuales tres la historiografía tiene un vasto desarrollo de esos tres momentos. Yo voy a tomar un cuarto que en general, en casi toda la historiografía que aborda la vida de Dorrego lo pasan por alto. Y yo voy a hacer hincapié específicamente en este primer momento de Dorrego porque la vida política no solamente juegan las ideas sino también las amistades, también los compañeros de ruta, también la familia, también la gente con la cual uno se vincula. Y hay una etapa de Dorrego cuando él tiene 21 años, en el año 1809, que él lleva adelante una acción con un familiar político que para mí define, primero, ya en su juventud hacia dónde se orienta Dorrego. Y segundo también, tengo que hacer mención a este periodo, a estos acontecimientos que inmediatamente voy a decir de qué se trata, porque esos acontecimientos son los que dividen la historia política de nuestro país en los primeros 50 años del siglo XIX. Ahí, en estos acontecimientos que yo voy a hablar, es lo cual Moreno, perdón, lo que pasa es que Moreno está muy metido en esto. Dorrego participa en estos hechos, define de alguna manera su derrotero futuro, sus amistades también futuras. Resulta que Dorrego tenía un familiar político que se llamaba Cornet, era el marido de una prima. Había participado en el motín o en la junta del primer de enero del año 1809, lo que cuando Álzaga se levanta en una junta, le pide la renuncia a Liniers, y Liniers en un primer momento acata la decisión de esta junta, y finalmente Liniers convencido por Pueblo Edón, por Saavedra y por Martín Rodríguez, que sacan las tropas a la calle, dispersan al levantamiento del primero de enero del año 1809, gran y central de la historia del otro país. Yo voy a ampliar un poquito más este asunto. Lo cierto es que Corrego, que participó también en estos hechos, es perseguido. Y Dorrego, que es un familiar político un poquito lejano, un marido de la prima, lo que hace es protegerlo, llevarlo hasta San Fernando, cuidarlo toda una noche, conseguir una barcasa y finalmente acompañarlo hasta Uruguay para que él se salve de la persecución de la justicia de Liniers, de Saavedra y de Martín Rodríguez. Este hecho, para mí, es realmente importante, porque yo estoy, aunque Dorrego no lo haya dicho nunca, estoy convencido que la acción de Dorrego, más que la defender, o también podría ser, a un familiar político un tanto lejano, además, Dorrego, lo que actuó es en defensa de un hombre que participó en la primera junta de nuestro país, el primero de enero del año 1809. Y entonces acá lo que aparece es la figura de Álsaga, que es lo que a mí me interesa resaltar porque la división de partidos en nuestro país se produce con la figura de Álsaga y la continuidad de Álsaga luego del año 1800, a partir del año 1810. Miren, yo voy a tratar de esto pasarlo muy rápidamente y seguramente muchos de ustedes saben de lo que yo estoy hablando. Producida la batalla de Trafalgar en el año 1805, cuando la fuerza navada combinada española y francesa es derrotada por las fuerzas navales británicas, España tiene un serio inconveniente para continuar su comunicación, su dominio y su control de América, sus colores. De modo que entonces en muchos puestos importantes de América latina, de América española, mejor dicho, se ponía en algún momento a otro la llegada de las iglesias. En virtud de que Napoleón, frente a la batalla de Trafalgar, es decir, a la imposibilidad de invadir Inglaterra. Porque la batalla de Trafalgar lo que impidió fue que Napoleón invadiera Inglaterra. Entonces, ante esa actitud, Napoleón lo que determina es el bloqueo continental, es decir, la prohibición de que Inglaterra comerciera con algún país de Europa y ordena a los países de Europa, a los cuales tiene invadidos, a los cuales los... la mirada de los príncipes de Teben, porque saben cómo es Napoleón, cómo es la ejecución política de Napoleón. Entonces, los británicos, imposibilitados de ingresar a Europa, lo que hacen es venir a América. Es decir, en realidad las invasiones inglesas es una guerra mundial, es la prolongación en otro territorio de la guerra que está sucediendo en Europa. Las colonias americanas son colonias de España. España es un aliado de Francia. España es un aliado de Francia. Entonces, Inglaterra que es en el día de Francia y en el día de España. Y entonces por eso los ingleses vienen acá. Listo, eso lo saben. Quizás lo que se les conozca un poco es que en Buenos Aires había un grupo de espías británicos, White o Gordon, con algunos criollos, como Castelli, como Pueyrredón y como Liniers, que conspiraban con estos británicos la posibilidad, que se sabía y se sospechaba, de que Gran Bretaña iba a venir. Si Gran Bretaña venía, entonces este grupo de criollos tenía la posibilidad de subir el control político del río de la Plata con el apoyo británico. Y en esto estaba jugando Liniers, estaba jugando Pueyrredón, estaba jugando Castelli en compañía de agentes británicos. Muy bien, los ingleses llegan. El Virrey Sobremonte sabe en qué habla Liniers. Sabe. Sabe que es un de sus oficiales más importantes, pero sabe que está en una combinación con espías británicos, con la posibilidad de que si los británicos vienen a apoyar la independencia, Liniers sea una figura importante de ese juego. Lo que pasa es que, acá aclaro otra cosa más. En Inglaterra hay dos partidos, los Tory y los Bui. Los dos están por expansión comercial británica, pero tienen políticas distintas. Mientras los Bui lo que quieren es que América Latina se transforme en una colonia británica, los Tory lo que quieren es aumentar la independencia. De modo que el ejército que llega acá, de Bérefour, está trabajado por estas dos posiciones políticas. Algunos oficiales, como EPAC, como Crawford, que son oficiales del ejército británico, están con la idea de transformar esto en una colonia. Y Bérefour es el único de esta conjunción de oficiales, y POFAN también, que es el tal frente de la Marina, tiene la posibilidad postultura de los Bui. Es decir, si nos apoderamos de Buenos Aires, transformamos a Buenos Aires en una colonia. Bérefour tiene una postura distinta. Bérefour piensa en alentar la independencia, pero en ese juego de la oficialidad británica en esta minoría. Lo cierto es que los espías y estos criollos que yo les he nombrado saben de esta situación. Esto hace que Sobremonte traslade a Liniers, de jefe de la flota de Río, lo traslade a Ensenada. O sea, lo rebaja de cargo. ¿Por qué sospecha de Liniers? Los ingleses, ¿saben ustedes? Bajaron, llegaron a Buenos Aires, se apoderaron de Buenos Aires sin ningún tipo de problema. Ahora bien, Liniers era viudo de la hija de Zarratea. Cuando los ingleses se apoderaron de Buenos Aires, Bérefour se fue con la caja de caudales. Para que los ingleses tuvieran la caja de caudales, Zarratea hace una reunión, una tertulia, en su casa, a los dos días de la toma de Buenos Aires, en donde concurre un sector de los comerciantes de Buenos Aires, cuyos barcos han sido capturados por Bérefour. Y Bérefour exige que le traigan el tesoro o si no, no lo vuelven los barcos. Ante esa situación en la casa de Zarratea, esa noche, concurre su ex-cherno. Liniers asiste a la velada en donde concurren los oficiales británicos. Allí lo que se consigue es que se le pide una carta a Sobremonte que devuelva los caudales porque es la única manera que tienen los comerciales para recuperar sus barcos. De hecho, esto ocurre así. En este primer momento, Liniers lo que está jugando allí, en la casa de Zarratea, es ver la posibilidad de que los ingleses alienten la independencia. Cuando él se convence de que que no va a ser así, tiene que saltar de ese lugar en donde está. Yo voy a leerles apenas una cita de un historiado muy importante, para mí uno de los historiadores más importantes que investigó las situaciones ingleses, que se llama Roberts, que dice así. Castelli y Puevedón pidieron a Bérefour y a Pofan que aclararan la situación para saber si debían ayudarlos o hacer lo único que les quedaría. Es decir, unirse a los españoles para combatirlos. Lo que quiero decir es que acá hay un sector, en donde está Castelli, en donde está Puevedón y en donde está Liniers, que están jugando a ver si los ingleses, a ver si triunfa Bérefour, digamos, a ver si triunfan los Tori, porque entonces ellos serían los representantes y los jefes políticos del nuevo gobierno amparado con el parálogo británico. Álsaga, desde el primer momento que los ingleses desembarcaron, no creen en esa posibilidad. Álsaga era uno de los comerciantes más importantes de Buenos Aires, yo creo que ustedes todos lo deben saber. Tenía casas, lo representaban hasta en Charcas y Chuquisaca a lo largo del camino real, en Córdoba, en Tucumán, en Salta y en Comón. Álsaga lo que hace ya desde el primer momento es enfrentar a los ingleses. Se le alquila una casa frente a lo que hoy es la manzana de las luces, adquiere una pequeña casita y empieza a cavar un túnel para dinamitar en donde estaban las tropas británicas, abajo, hacer volar por el aire, para hacer volar por el aire. Resulta, esto lo cuenta uno de los oficiales británicos que vino con Bérefour, se llama Aguilespi, en un libro que se llama Buenos Aires del Interior. Dice que él estaba en el cuartel de guardia, o sea, donde era una sala de la luz y sentía ruidos, abajo de la tierra, que no era el susto naturalmente. Y se lo informa a su superior. Entonces, lo que hacen es poner los cruces, los riffs, no sé, yo lo que traían las ingleses, lo desconozco técnicamente, bueno, el fusil, digamos, ponerlo de culata en el piso, con el caño para arriba, ¿no? Así, bien detenido y bien fijo en el piso. Y poner un alfiler arriba en el caño. Y entonces, hay movimiento y el alfiler se cae. En consecuencia, descubrieron el túnel los ingleses y le desbarataron la maniobra a Alza. Alza, además de esto, había puesto dinero para juntar 500 hombres armados, que se los desbaraten también. Por acá hay muchos espigas. Él los tenía en la estancia de, en la chacra de Pertrille. Y así fue Bérefour y le desarma la posibilidad. O sea, estos dos hechos dejan a Alza fuera de combate. Lo que quiero decirles es que el principal asesor de Alza en todo esto es Mariano Moreno. Porque, una cosa que yo no les conté y se los digo ahora, en la junta de Alza del 1 de enero del año 1809, estaba Mariano Moreno formando parte de la junta, junto con Leiva y junto con Álzaga. Es decir, Moreno es el principal asesor de Álzaga. Frente a Álzaga, estas niñeras, Álzaga, lo miren, niñeras. Mire, Moreno inventó una palabra en aquella época para definir a los políticos ligeros, chabrones. Y él dijo que la palabra que había inventado para caracterizar a ese tipo de político era linierado. No sea linierado, esto decía Moreno, para descalificar... Bueno, quiero decir que el principal asesor político y legal de Liniers era la García Ligadaria. Es decir, acá, el enfrentamiento entre Álzaga y Liniers lo heredan los asesores más importantes de uno de los que es Mariano Moreno y Bernardino Rivadavia. Digo, porque cuando uno piensa el enfrentamiento de Dorrego con Rivadavia, 16 años después, nosotros viéndole desde acá 16 años y analizando la historia, no parece mucho, pero pensemos nosotros 16 años para atrás. En realidad, los conflictos, las amistades, los enemigos, bueno, están ahí, a lo mejor son casi los mismos. Si van a ganar y porque han bañado cierta postura. Lo que quiero decir es que Álzaga le tiene una profunda y justa desconfianza. Miren, esto es una anécdota risueña, pero O'Gorman, es la mujer de O'Gorman, conocida respectivamente en Buenos Aires como la Perichona. Cuando se recupera, Benefort se rinde y cuando Benefort se rinde y dice, bueno, ¿qué haces? Viene la rendición, es incondicional. Entonces hay que entregar las armas, tiene que entregar incluso parte del uniforme, o sea, hay un cuadro, una pintura que muestra cómo los soldados ingleses tuvieron que pasar bajo el palo de los soldados desarrapados muestros. Bueno, en ese momento se capturan seis oficiales importantes, se los retiene, se los mata el cabildo de Luján, entre ellos está Beryl y el cabildo de Luján. Muy bien. Como fue recuperado en Buenos Aires, O'Gorman tiene que un equipo con la Pia, la Perichona se quedó e inmediatamente se transforma en amante de líneas. Con uso de uniforme. ¿De líneas? No, la Perichona. La Perichona usaba uniforme de generada. Entonces asistía a los actos públicos, revistaba a las tropas. Ustedes se imaginan la bronca de Alza, bueno, si no se lo imaginan, ya le voy a leer una carta que envía a las autoridades españolas pidiendo que echen a esta mujer este escándalo de Buenos Aires porque en su casa se conspiran los británicos. Alza no se equivocaba. Es tan brutal lo que hace Liniers que cambia la rendición incondicional y le entrega a Berylford otra rendición para que Berylford no la pase mal en Inglaterra. Porque Berylford está triste y no asiste a las tertulias. Entonces Liniers le pregunta a la Perichona ¿qué le pasa? Berylford está triste por la rendición y ella no convence de que le firme otra. Liniers le firma otra, en donde no es incondicional, con la condición de que sólo la presentara en Inglaterra. Pero Berylford la presentó en Camilo. ¿Para qué? Para que le devolviera a la paz. Fue un escándalo. Pero claro, a nivel de la élite. Abajo eso no llegó. Bueno, yo podía creer que Liniers estuviera en estos… La revolución… Bueno, digo, acá hay un conflicto ya en las invasiones. Fíjense que Liniers, que aspiraba a ser jefe político con el apoyo británico, finalmente termina siendo jefe político oponiéndose a los británicos. Porque luego de la segunda invasión inglesa fue nombrada por un caliente abierto de Israel. Pero ahora, en oposición a los británicos. El Inglaterra le salió por un lado, le salió por el otro. Todo esto, el común de los 40.000 habitantes de Buenos Aires de aquella época, quizás no lo veían, pero vayan a siempre, sabe a qué jugó Liniers en un primer momento y sabe a qué jugó después. Y si Liniers quedó fuera de juego, fue porque sus tropas fueron vencidas. En cambio, Liniers consiguió el apoyo de las tropas de Montevideo. Muy bien. Cuando ocurre la junta de 1809, del primero de enero, el levantamiento se produce porque Liniers, que era virrey, nombra al cede del cabildo, a Bernardino Rivadavia. No, entonces esto ya, le metían a Bernardino Rivadavia por la ventana al cabildo, que era una institución que dominaba Leiva, dominaba Alzaga y dominaba Mariano Moreno. En ese momento en que el cabildo saca una nota opinando sobre Rivadavia, creo que yo la tengo por aquí. No, acá no, 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 tiene que ser acá. Para que ustedes vean cuál era la opinión que tenía el cabildo de Buenos Aires de aquella época. Bueno, dice el cabildo, perjudica, ese cabildo perjudica notablemente las distinciones de este cuerpo y sus recomendados privilegios para no admitir entre sus individuos personas incapaces, que en este grado se ha llamado Bernardino González Rivadavia, que este no ha salido aún del estado de hijo de familia, no tiene carrera, es notoriamente de ninguna facultad, joven sin ejercicio, sin el menor mérito y de otras cualidades que son públicas en esta ciudad. El cabildo, de esta manera, descalifica a Rivadavia, no pongan a un tipo que no tiene oficio, un tipo que es inútil. Bueno, y ocurre el levantamiento. Acá, el asunto ya, el enfrentamiento político en la ciudad de Buenos Aires está planteado desde esta situación y la división política tiene en un comienzo este origen. Entonces, pues, serán las personalidades que se hallarán de un lado y se hallarán del otro. Me interesa también lo de la Junta, porque la Junta del 1 de enero de 1809 responde a un movimiento general de España, que es el movimiento juntista. ¿Por qué ocurre un movimiento juntista en España? Bueno, ocurre porque Napoleón ha invadido España y Napoleón ha capturado a los dos reyes, a Carlos IV y a Fernando VII, se quedó con la corona, Napoleón, no voy a explicar los detalles, nombre de su hermano, rey de España, y cuando esto ocurre, lo que no había ocurrido en toda Europa con Napoleón, porque todos se rendían a sus pies y a sus armas, en España hay un levantamiento popular. En España, distintos pueblos se levantan y se organizan juntas. Cuando acá se ve en América que ya no hay rey y que el pueblo español se levanta en juntas, entonces acá hay un movimiento que se llama juntista, que es marchar junto a la España, organizada en juntas, en España para luchar contra Francia. Y acá, y acá, si acá franceses no hay. Entonces el movimiento juntista, acá en América, ¿qué sentido político tiene? Acercar más el gobierno a los sectores sociales vinculados a ideas modernas, más democráticas, que no se sabe bien si sería república o monarquía constitucional. Pero el juntismo es eso, es decir, es la negación del absolutismo y la posibilidad de gobiernos vinculados a los sectores populares, acomodados y a la equidad política de los distintos lugares en donde estas juntas se han producido. Los Ángeles, Chile, Chuquisaca, Venezuela, Lima, México, es un movimiento juntista que se expande por toda América. Y esto es casualmente lo que no quiere Liniers. 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 No quiere juntas. quiere seguir manteniendo el gobierno monárquico, expresado en este caso por Liniers, manteniéndolo hasta ver qué es lo que pasa en España, a ver si hay la posibilidad de un retorno. Es más, el movimiento juntista de Álsaga está directamente vinculado al triunfo de Bailén. Porque el triunfo de Bailén, cuatro o cinco veces antes, es lo que le indica a Álsaga la posibilidad de que las juntas en España triunfen. Entonces hagamos una junta capó. Y para terminar con este tema, les leo la prometida carta que Álsaga le manda a las autoridades españolas para que se saquen a esta mujer de encima. Esta mujer escribe a la Junta Central de Sevilla, Esta mujer, con quien el Bailén mantiene una amistad, que es el escándalo del pueblo, no sale sin escolta, tiene guardia en su casa, encuida las tropas del servicio en las labores de su hacienda de campo, las caballadas y atalajes del tren volante costeados en pensa del agro real, se mantienen en la ciudad con su destino de ocuparse durante sus caravanas y paseos en aquella casa frecuentada por el Virrey, que ha sido almacén y depósito de inmoderables negociaciones fraudulentas, la que abrió huellas al extranjero para posesionarse de la ciudad e imponernos el dominio británico en la comarca rioplatense la que ha servido de hospedaje y refugio a los verdaderos espinas. Entonces, le pide al gobierno español que la saquen, que la echen, porque es un espía y además es un amante del día, y es un escándalo su casa y su vida. Y bueno, la echen sí, por supuesto, se tiene que ir y se va al Rio de Janeiro. Y bueno, anécdota parte, en Rio de Janeiro establece una relación, una nueva relación amatoria con Lord Stratford, que era el embajador británico en Rio de Janeiro. En fin. Bueno. La Perichona, no sé si ustedes vieron la película de María Luisa Bemberg. Camila. Sí. Bueno. La Perichona es esa señora mayor que tiene escondida en el altillo. Porque es la abuela de Camila. La Perichona. Bueno. Listo. En esta parte vamos a la muestra. Viene la Revolución de Mayo. En la Revolución de Mayo, Moreno participa en ella, porque es el sector alzaguista que participa, y participa en todo, porque también participa a Saavedra, la barra en frente de los patricios, pero Saavedra también era un hombre de Líneas. Bueno. Ese es un momento de Dorrego. Dorrego, pienso, ¿no? Al juzgarse por Cornet, que fue un hombre del primero de enero del año 1809, estimo que Dorrego sabe absolutamente esto que está pasando, lo que lo sabe todo en Buenos Aires. El segundo momento de Dorrego lo encontramos en el año 1815. Allí Dorrego, dos años anteriores, ha participado activamente como militar en la lucha contra Artigas. Artigas, que yo sé que ustedes han visto Artigas, en la exposición pasada, no que no voy a ahondar en eso. Pero la política de Artigas tuvo que atraer a Buenos Aires. Artigas no aceptaba la idea de unidad y centralización en Buenos Aires, y planteaba a Artigas la realización de una confederación. Incluso el expositor anterior cita una frase del general Paz, cuando lo visitó a Artigas en el Paraguay, en donde Artigas le dice, yo eso era lo que quería en la confederación, como tienen los Estados Unidos. Allí me inspiré. Bueno, Artigas con esta idea de confederación, se opone naturalmente a la política centralista del directorio de instalado en Buenos Aires. Dorrego, como militar, participa en casi todas las guerras que Buenos Aires le hace a Artigas en la zona del litoral, porque la influencia de Artigas ha sobrepasado Uruguay, está sobre Entre Ríos, está sobre Santa Fe e incluso sobre Córdoba. Entonces Dorrego participa en la lucha contra Artigas. Acá, Dorrego evidentemente, digamos, por su labor militar o por aceptar las órdenes de superiores, batalla contra Artigas, batalla contra la persona que está planteando la posibilidad de organizar el país de otra manera. En determinado momento, que no puedo desarrollarlo porque si no me llevaría mucho tiempo, el directorio de Roca a Alvear, porque Alvear había entrado en tratativas muy complejas con Brasil-Portugal, con Portugal-Brasil, para sacarse Artigas de encima. Había enviado a Brasil, a Manuel José García y a Nicolás Herrera, dos plenipotenciarios. Por supuesto que tanto Alvear como después en Puerto Redondo se desentendieron de esto. Pero aparentemente, hablado, conversado, o Manuel José García se le fue la mano, o se le dispararon sus ideas, lo cierto es que le sugirieron a Brasil que invadiera la Banda Oriental y de esa manera vencer a Artigas. Artigas se entregaba la Banda Oriental, pero Brasil le daba una mano al gobierno directorial de Buenos Aires y se sacaba a Artigas de encima. Por eso efectivamente ocurrió y Brasil invade la Banda Oriental y entonces Artigas se recuesta sobre el territorio nuestro. Y es allí en donde las tropas mandadas por el directorio operan sobre Artigas. Con esas tropas estado griego. En ese mismo momento que está ocurriendo esto, y la derrota, la real es desplazado del poder por medio de un golpe de estado que lleva adelante y genera Álvarez Tomás. Entonces, el planteo de Álvarez Tomás es sacar al Real que está generando un conflicto muy serio con el territorio. Tratar de acordar con Artigas y al mismo tiempo convocar un congreso en Tucumán para declarar la independencia y ver de qué forma nosotros nos organizamos. Bueno, dicho y hecho, Álvarez Tomás intenta ciertos acuerdos con Artigas que son infructuosos, no lo voy a desarrollar, no llevan a buen puerto. Pero el Congreso de Tucumán se reúne. El Congreso de Tucumán, Artigas no va. O sea, no va a la Banda Oriental, no va a Entre Ríos, no va a Santa Fe, no va a Corrientes. Si va Córdoba, que estaba bajo la influencia de Artigas, pero en ese momento Córdoba decide montar con Artigas, el gobernador Díaz de Córdoba decide montar con Artigas y concurrir al Congreso de Tucumán. Bueno, en el Congreso de Tucumán se plantea el tema de la independencia. Pero antes de plantearse el tema de la independencia, lo que se plantea es quién va a ser el nuevo director supremo. ¿Por qué habla de esto? Pero en un golpe de Estado es inconstancial. Acá este Congreso que se establece en Tucumán, que sería una especie de legislativo si sanciona la Constitución, tiene que definir quién va a estar al frente del Ejecutivo. Y bueno, y ahí hay un libro de Tucumán. Porque un santerio llamado Mordes es el que intenta y tiene mucha posibilidad de ser director supremo. Y acá hay una oposición feroz de Buenos Aires. Y acá es donde aparece Dorrego. Porque si efectivamente Mordes va a ser la autoridad nacional, Buenos Aires no puede ser gobernada por un promisionado. Entonces Buenos Aires debe adquirir identidad propia. Y no puede ser que sea sede del gobierno nacional. Entonces aparece por primera vez el federalismo de Dorrego, de Soler y de Agrego, que plantea que la provincia de Buenos Aires se separe de la nación, sea una entidad independiente, se cree una junta de representantes. Y marcha como el resto de la provincia mientras hay un gobierno general. Bueno, como Mordes no fue, y fue finalmente porque ofreció muchísima resistencia a González, entonces el interior aflojó y optaron por Puevedon. Aquí viene el viejo problema, supongo yo, de Dorrego con Puevedon. Razón por Puevedon lo que hace es mandar al exilio a Dorrego. Y lo manda al exilio a Estados Unidos, en donde va a quedarse por casi tres años, en la ciudad de Baltimore, en el estado de Maryland, Dorrego. En donde ahí observará detenidamente el funcionamiento de las instituciones norteamericanas durante estos tres años. Mientras tanto, ¿qué ocurre en el Congreso de Tucumán? Bueno, en el Congreso de Tucumán lo que ocurre es que los diputados no saben bien qué hacer, si declaran la independencia o no. Para estar seguro y saber con certeza los pasos que se van a dar, convocan al general Manuel Belgrano, que hasta 20 días atrás, un mes y medio atrás estaba en Europa como representante del directorio, tratando de ver si se lograba algún príncipe europeo para una monarquía. Sigue Belgrano el Congreso y los diputados en sesión secreta, el 6 de julio, le piden a Belgrano que dé una información sobre la situación europea. Yo se lo voy a leer, porque esto está sacado... Esto que yo le voy a leer es textual del Archivo General de la Nación, del redactor del Congreso de Tucumán, que tomó las declaraciones de Belgrano, sus ideas que son las que impulsan el accionar de estos diputados que allí están. Dice Belgrano, según el redactor, que la Revolución de América, a sus comienzos, por la mancha majestuosa, había merecido un alto concepto entre los poderes de Europa. Su delineación en el desorden y anarquía, confirmada por tan dilatado tiempo dilatado tiempo son 6 años, ¿no?, de 1860 a 1816, por tan dilatado tiempo había servido de obstáculo a la protección y que en la actualidad nos veríamos reducidos a nuestras propias fuerzas. Es decir, miren, Europa no nos va a dar una mano. Europa acá nos observa que estamos viviendo en una situación de anarquía y no nos va a dar una mano. En esto estamos solos. Otro punto que desarrolla, que había acaecido una mutación completa de ideas en Europa, en lo respectivo a forma de gobierno, que como el espíritu general de las naciones en los años anteriores era republicanizarlo todo, en el día se trataba de monarquizarlo todo. Que la nación inglesa, con la grandeza y majestad con que se ha llevado, no por sus armas y sus riquezas, sino por su constitución de monarquía temperada, había estimulado a las demás a seguir el ejemplo. Que Francia la había adoptado. Que el rey de Prusia por sí mismo y estando en el goce de un poder despótico había hecho una revolución en el reino sujetándose a bases constitucionales. Igual que la nación inglesa. Y que esto mismo han practicado otras naciones. Entonces, miren, en Europa se termina con la revolución francesa pero no se retorna al australismo. Monarquías, pero constitucionales. Que conforme a estos principios, en su concepto, la forma de gobierno que se todo el grado, la forma de gobierno más conveniente para estas provincias sería la de una monarquía atemperada. Llamando a la dinastía de los incas por la justicia de su despojo correspondiendo a la restitución del trono. Está planteando que haya una monarquía inca cuya capital sería Cusco. Yo ahora retorno sobre eso. Cuarto. Que el poder de España en la actualidad es demasiado débil. Por la ruina general a que la vía reducido a las armas francesas. Discordias que la devoraban y poca probabilidad de que el gabinete inglés la auspiciase para subyolarnos. Siempre que de nuestra parte cesen los desórdenes que hasta el presente nos han devorado pero que al final siempre tiene más poder que nosotros, etcétera, etcétera. Descalifica también la posibilidad de que Brasil o Portugal nos invadan. Entonces, mire, dependemos de nosotros. La mejor manera para no generar lío en Europa es que se termine la anarquía acá y la mejor manera es una monarquía constitucional con un inca al frente y la capital en Cusco. Detalle aparte. Esto, Belgrano, está planteado en 1816. Bolívar, en 1815, en la carta de Jamaica que Belgrano no conocía porque recién la carta de Jamaica se conoció en 1855. O sea, Belgrano no conocía. Bolívar se hace la misma pregunta. ¿Cómo hacemos para unificar los estados americanos que se independizan de España? Bolívar, en la carta de Jamaica, dice Nosotros estábamos unidos a España. El centro de nuestro poder, la unidad nuestra, estaba en España. Nosotros estamos luchando contra los que generaron nuestra unidad. De manera natural, esta lucha contra el centro, que está en España, nos lleva a nosotros a la dispersión. ¿De qué manera podemos evitar esta dispersión? Se pregunta Bolívar. Entonces Bolívar empieza y dice Bueno, el centro podría ser México. ¿Por qué? Porque es la costumbre, porque hay un acervo cultural indígena, bueno, porque hay industria, porque hay comercio, pero México es excéntrico, dice Bolívar. No podría ser el centro de la unidad. Se plantea mismo Panamá, cada lugar lo compara con el himno de Corinto en la época de los griegos. Y no encuentra la posibilidad de un centro unificador, como Madrid fue unificador de España, como París fue unificador de Francia. No encuentra. No, no hacía un centro. Y la carta de Jamalcá no da respuesta a eso. Entiendo que Belgrano está en la misma angustia. ¿Dónde encontramos un centro capaz de unificar América Latina con esta monarquía? Y el encuentro en Cusco. ¿Por qué Cusco? Porque vamos a tenerlo sin que Cusco tiene toda una tradición histórica para los americanos. Pero no pudo ser. Ya ven que no pudo ser. Eso fue considerado un disparate, especialmente por los diputados porteros. De modo que se declaró la independencia, pero no fue la monarquía. Tercer momento de Dorrego. Cuando Dorrego llega al Congreso del año 26, como diputado representando la provincia de Santiago del Estero. Ya retornó al país en el año 20. No lo voy a seguir en sus avatares del año 21, 22, 23. Sino que lo vamos a encontrar en este tercer momento en el Congreso. Cuando Dorrego se establece el principal opositor del proyecto Riva Daviano de Constitución del 26 Unidad de Régimen. Sé que, como me dicen, o sea que el tiempo se me termina y se me acaba. Traje yo acá para leerles, pero bueno, no se lo voy a leer. Los discursos de Dorrego oponiéndose al principio de unidad de régimen. Y en todos estos discursos que Dorrego enfrenta a los diputados representantes de la idea de unidad de régimen, o sea, del unitarismo opositorio, en todos los discursos cita como ejemplo a Estados Unidos. En todos. Se traería un montón de discursos, pero no me queda tiempo y sería muy largo. Pero digo, en todos ellos, Dorrego ahí cita como ejemplo de la confederación posible para unificar a los argentinos en que no haya conflicto y no haya guerra, cita el ejemplo de Estados Unidos. Lo que sí quiero decir es que acá Dorrego, se lo digo con mis palabras y no con los textos, en donde queda muy evidente. Dorrego acá tiene un problema. Está todo bien en el hecho de citar la confederación de Estados Unidos como se ha unificado a partir del respeto de los distintos estados que dieron origen a Estados Unidos. Pero tiene un problema que los unitarios se lo señalan. ¿Y la plata? ¿Y la plata dónde está la plata? Es el dinero. Y Dorrego lo que dice es, como en Estados Unidos, a medida que los estados vayan creciendo, creciendo en población, creciendo en economía, van a ir juntando cada vez más dinero y se van a ir sosteniendo. Y entonces este diputado en Italia dice, ¿y si los portugueses invaden Corrientes? Dice, ¿con qué fuerza vamos a defender? Bueno, Corrientes, en un estado confederado, en donde se sienta libre y dueña de sus actos, Corrientes podrá hacer efectivo un enfrentamiento militar serio y sacarse encima a los portugueses. Estos dos equipos que pone Dorrego son muy débiles para la confederación. Porque en rigor, está bien la idea de la confederación, como Estados Unidos, de los portugueses. Pero la plata, acá, está en Buenos Aires, está en las aguas de Buenos Aires. Y Dorrego, en el Congreso del 26, no se anima a decir que el dinero está en la aguas de Buenos Aires. No da ese paso, Dorrego. Entonces, es allí donde Dorrego queda, en el Congreso del 26. Diría, en minoría, porque lo que están proponiendo los unitarios es la unidad de régimen, la nacionalización de la aduana y poner el dinero de la aduana en el Gobierno Nacional. Lo que pasa es que es cierto. Ese Gobierno Nacional que proponen los unitarios es un Gobierno Nacional que las provincias no aceptan. ¿Por qué? Porque la Constitución del 26, y en esto Dorrego tiene razón, la Constitución del 26 impone a los gobernadores. Fue tanto, ahora les voy a contar, fue tanto la acción de Dorrego que los unitarios tuvieron que cambiar el tema de los gobernadores. Porque primero la propuesta era que lo elegía el presidente. Entonces, tanto la presión de Dorrego, y esto sí es muy digno de Dorrego, que entonces cambian y dicen, bueno, está bien, el presidente lo elegí de una terna que eleve la provincia. ¿Verdad? Y esa terna la elige la Junta de Representantes. Mire, la trampa está en la Junta de Representantes. Pero quiero decirles que los gobernadores que rechazaron la Constitución. Yo estoy absolutamente seguro que esa parte de la Constitución no la dijeron. Directamente la rechazaron por todo el clima que se generó en el país de oposición a la unidad de régimen. Pero la verdad que los unitarios ceden y le dicen, elijan una terna, y nosotros elegimos. Pero la trampa estaba ahí. Entonces yo quiero decírselo. Porque yo estoy seguro que no lo han leído ellos igual que todavía que lo rechazaran. Bueno, ya les digo. Bueno, ya que puse mal en la página no voy a buscarlo, se lo cuento entonces. En el artículo 122 de esa Constitución, en el artículo 123, dice que la Junta de Representantes de las provincias, que es elegido por voto calificado. Es otro debate que dio Dorrego. Dorrego quería el voto, que votaran los jornaleros, que votaran los analfabetos. Él dio un debate y la perdió. Y ganó el voto calificado. Unificado en todo el país. Pero Dorrego también quería unificar en todo el país lo otro. Por otro lado, quiero aclarar que en la Confederación de Estados Unidos, cada estado determinaba a quién votaba. No conozco con exactitud que proponía Massachusetts, que proponía Maryland, que proponía Virginia. Pero cada estado norteamericano determinaba. Acá vota el que paga tanta cantidad de dinero. Acá votan todos. Acá vota... Es decir, no se unificó en Estados Unidos el voto. Cada estado lo determinaba. Acá se unificaba. Quería tanto unificar Dorrego para un lado, como unificar para el otro. Bueno, lo cierto es que la Junta de Representantes, elegida por el pueblo de cada provincia, podía ser intervenida por desorden por el Presidente de la Nación. Y si la Junta de Representantes es la que elige, el goberna en la terna, es evidente que siempre iba a haber río días antes a la elección de la guerra. En donde entra la intervención del Presidente de la Nación, y la terna, entonces, sale favorable a la idea del Presidente. Es decir, digo, por donde se la mire, la Constitución del año 26 tenía esta característica. Es decir, al final, el Presidente de la Nación era el que decidía o iba a decidir los gobiernos provinciales. Lo cierto es que los unitarios encontraron respuesta para un tema, que era el tema de las rentas nacionales. Y, en este caso, este debate, Dorrego no alcanza a proveer las rentas. Es decir, en donde está, y por eso es, entiendo yo, la derrota de él. Mire, un provinciano que, según el historiador cordobés Segreti, también está inspirado por la Constitución norteamericana, me estoy refiriendo al general Muntos, gobernador de Córdoba, sí tenía las cosas claras. Los derechos que perciben las sabanas, decía, en la misma época, en la misma época que se está dando este debate, los derechos que perciben las sabanas son comunes a las provincias concurrentes, pues todas son contribuyentes. Y ningún puerto podrá arguir exclusividad en estos derechos. Muntos está planteando. La confederación, más que confederación, Muntos está planteando un gobierno federal. Y ese gobierno federal sí tiene, sí le da rentas a ese gobierno federal, que es la guana de Buenos Aires. Y, finalmente, quien también presenta desde otro sector, pero esto es más confuso, lo dejó. Es el general Paz. El general Paz en nuestra historia ha quedado como un jefe unitario. Sin embargo, el perito dice que el gran apoyo de Paz en Córdoba estaba dado por cuadros federales. Primer asunto. Segundo asunto, la organización que Paz se propuso en la conocida como Liga Unitaria, Paz admitía los gobernadores y su junta de representantes. Es un unitario raro. Raro. Si, efectivamente, el problema argentino fuese federal y unitario, es un unitario raro. Ahora, yo, personalmente, no creo que el conflicto en nuestro país haya sido unitarios y federales, sino provincianos y porteños. Y, en esta idea, me sumo a quien lo planteó con vemencia, que fue Juan Bautista López. Y el general Paz decía, Cansados estamos de oír echar en cara a las provincias que no tienen con qué costear a sus diputados. Y ahora mismo, cuando se recuerda que sus sueldos no fueron satisfechos por el Tesoro de Buenos Aires, se les hace pasar por la humillación de unos pobreseros. Hasta ha llegado a arreglarse como una excusa para no reunir un Congreso la pobreza de las provincias. Si Buenos Aires ha costado más, es porque ha tenido más. Es porque estaba a su cargo la percepción de las restas que deben reputarse nacionales. Suponer que esos gastos han sido hechos en su totalidad, de sus recursos, inclusivamente, sobre ser injustos será repugnante. Nadie ignora que los impuestos de importación que pagan los efectos que se introducen en el país recaen sobre los consumidores. Y consumidores sobre todo los pueblos que se suelten de la mercancía del trabajo por el puerto de Buenos Aires. Es decir, acá está el debate central. Lamentablemente, Dorrego, acá es débil. En este punto, es débil. Es muy fuerte en lo que tiene que ver con la idea de confederación. Es débil en el punto donde está la plata para ese gobierno nacional. En ese sentido, Puntos es más fuerte y, por supuesto, es generar paz con estos argumentos. Pero quien resuelve este tema en el marco de la federación y corriente nacional, nacionalizando a la aduana, fue Urquiza. Es decir, allí sí Urquiza ya no tiene la idea de confederación, sino que tiene la idea de federación. Para terminar, yo supongo que sabrán cuál es la diferencia entre confederación y federación. Confederación es lo que organizó primero Estados Unidos inmediatamente después de la guerra de la independencia, hasta la sanción de la Constitución de 1787. No había ejecutivo, era un congreso, y en los estados se manejaban con mayor libertad y con mayor independencia. Había un ejecutivo nacional. A partir de 1787, con la Constitución, con la nueva reforma de la Constitución, entonces hay un presidente y hay un ejecutivo. Y es un ejecutivo que hay un sector de la política norteamericana que tiende a fortalecerlo, porque es el partido de Hamilton. Por supuesto que el partido republicano, el partido de Jefferson, que tiende más hacia dar mayor ejercicio de libertad y poder al occidental, de todos modos, acepta la idea de federación. Tal vez así que luego Jefferson será presidente de un país que le sucede a los gobiernos del partido de Hamilton. Entonces esta es la diferencia. En un otro país, lo que se dio, finalmente, al decir de Artigas, es lo que quería era una confederación. Pero lo de Bustos es una federación, lo de Dorrego aparentemente sería una federación sin dineros nacionales, y finalmente lo que hace Urquiza es una federación con dineros para un presidente federal. Bueno, les agradezco el tiempo que me han invitado.